Buenos días, don Chori, ¿qué ando haciendo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi linda gente, bonita. Ah, pues andamos dando las flores acá para la niña Valeria. Para Valeria. Vamos a hacer un ramo de flores a Valeria porque ella me dijo que quería un ramo de flores y que en su casa no tiene flores. En su cuartito no tiene flores y que quiere un ramo para... Para su habitación, dice. Para su habitación. Entonces vamos a hacer la lucha, cortar las mejores que haya. Y que aguanten porque estas apenas van a salir. Ahí con la agüita que lo pongan ahí. Va a estar bien, apenas. Y que en la unidad, una gente bonita este. Pues sí, vamos aquí a este ya, Alex. Alex ya... Ya se quiere marchar, ahorita va a irse ya para... Ya nos almorzamos. Si voy a ir a Alex a... Tu la vista. ¿Vale Alex? Sí. Un placer. Un placer. Llegamos en todo el gobierno. Fuimos al río, fuimos acá, fuimos allá, fuimos al... ¿Y qué dijo? Lo que dijo Valeria, ¿no? Dijo, no, yo te quiero quedarme otro día más. Yo te quiero otro día más. Porque quiero ver a Blix. Quería ver a su amiga Iris, pero no diré a Alex. No miré a Iris, pero miré a Alex. ¿Y no a Alex? Ya tengo dos amigas. Que tiene dos amigas allá. Ah, que aquí también hay una aventura, Billy. ¿Andan quedando? Las horas de Valeria. Mira, más que chulada. Vamos a ver para qué lado acá va a ver también más. ¿Está bien? ¿Qué va a ser el último? ¿Qué va a ser el último? ¿Y este ya? Está cambiando. ¿Qué va a ser el último? Ah, qué va a ser el último. Ah, qué va a ser. Ah, qué va a ser el último. Muy bonito, muy bonito ramo, a ver cómo llega Chulavista, ojalá llegue muy bonito. ¿Cómo se llaman? Yo las conozco por rayitos de sol, esas chiquititas, las de abajo, se abren con el sol. Esta que bonita, ¿cómo se llamara? Mano de león, dijo mi suegra, quién sabe, está muy bonito el jardín, ya está bien mojadita. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Está muy grande este jardín. ¿Cómo se llaman? Hay otras flores muy bonitas. Hay gallito. Otra vista, el otro lado. Vamos a ver qué panchori ya va a poner las flores en agua. Dice que la carretera dice que 40 aquí. ¿Cómo se llaman? No pasa nada que se llaman. Sí. ¿Aquí están? Todas aquí se van a amarrar. Es que los puedo poner una madre ahí. Sí. Sí. Sí, allá los cambio a otro. Aquí se pueden amarrar, se pueden amarrar así. Aquí se llenamos de agua hasta aquí. Lleve agua. Ahí está el ramo de Valeria, miren cómo ven. Está muy bonito. A ver, agarra aquí que cobre el agua. Cuando lleguemos a Chulavista les voy a mandar una foto de cómo llegó el ramo. Entonces, ¿todos estos van a salir las flores? Ah, sí, se abren. ¿No importa que no tengan raíz ni nada? No, nomás cuando estén, que estén en agua. Buenos días, bien, bien, gracias a Dios. Dormimos bien a gusto. El ramo para Valeria, ¿verdad? Sí, ya ve que dijo que para su habitación. Para su habitación, sí. Las pueden hacer más cortitas, están como muy largas. Pienso que se la puede cortar un poquito más con la tijera. Sí. Pero como a ustedes les gusten. O sea, de abajo, pues. Ajá. Sí. Pero como a ustedes les gusta, este. Sí, ya llegando allá. Hasta el último, abre. Ya llegando allá lo arreglo. Sí. Y lo cambio de florero. Valeria dijo que ella no tenía flores allá. Sí, que ella no tenía flores en su habitación. Es que ya está pasando el tiempo. Sí, ya. Sí. Ya llegamos acá, y miren. Son muy bonitas. Ay. Ahí está el ramo de Valeria. No te agarra una, no te tengo un liga para amarrar. Un lacito, ahorita buscamos. Sí, sí, tengo. Sí, sí. Ajá. Para que no vayan a quitar la mano. No sé por qué. Ajá. ¿De dónde nos agarraba un viaje? Allá arriba, arriba de viaje. Allá ya. Pues aquí estamos muy gente, este es un ramo para la niña. ¿Dónde? Allá. Y aquí estamos, este es un ramo para la niña que se levanta, don Félix. ¿Está trabajando? No, está esperando a don Félix que se levanta ya porque. Ah, para ir a almorzar, ¿verdad? Para ir a almorzar. Ya se empezó a regar el jardín. Hasta abajo. ¡Ay, ay, ay! Tocó baño. Tocó baño. Oiga. ¿No? Aquí tenemos a nuestra gente, a nuestros invitados. Aquí los tenemos que, pues que van a ir a llevar a este chat su cafecito. ¿Cómo le ha ido, Ángela? Bien, bien. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. ¿Durmieron a gusto? Sí, muy bien a gusto. Ay, qué bueno. Y doña Aliva, ¿cómo amaneció? Muy bien. Ángela. Estamos muy ricos, no ha sentido mucho calor. Nada, no. Bien, bien, bien. Bien a gusto. Bien a gusto, ¿verdad? El Alex que dice. Es que andamos, siga. Tienes un cafecito, ¿verdad? Ya andamos un poco tristes porque ya nos va. Yo entiendo en el ramo de flores que vamos a verlo aquí enfrente, a ver si... ¿Cuánto por ahí es el ramo de flores? Tenemos que presumirle un ramo que hicimos para Valeria. Aquí está. A ver, ponlo ahí en medio, ¿por qué? Desde tempranito nos levantamos a cortarlo. Ajá, antes de que las queme más el sol, porque en cuanto se van abriendo y las va quemando. Mira, la más que bella se desplaza. Ay, qué chulada está así. Con cuidado que nos van a... ¿Se quieren? Tienen que tomar su padre. Ajá, sí. Tienen que tener cuidado. ¿Y qué nos dice el señor don... don Félix? Aquí estamos, de hecho. Desayunando un café. Desayunando un cafecito. Después de un café, ¿qué van a almorzar? A ver, nomás dígame. Yo creo que por ahí hay una carnita con nopales y chilito rojo. Ahorita vamos a presentar, ¿sabes? Y frijoles, frijoles, sí. Ahorita vamos a echarle ganas. Bueno, pues, ¿qué más hacemos ahorita? Y luego, este... Y pues ya van a despegar, ya va a despegar el avión, ¿verdad? Y de ahí ya se va. Ya. No, está bien, por ahí se van con cuidado, este... Teníamos que habernos ido ayer, pero... Pero dijo Valeria que... Ya vamos tan a gusto. Que se canceló el trabajo de hoy, ¿verdad? Dijo Valeria, dijo yo quiero que yo quiero otro día. Está bien una vez al año. ¿Así pasa? ¿Verdad? Una vez al año no hace daño, mi gente. Provelo a la comida que está la comida de... Los palitos con carnitas y frijolitos. El almuerzo de esta mañana. Bien rico. ¿Otra vez? Está muy buena. Ya tiene bien agujereada la... La cocina. Es una ventana. Tengo que hacer una ventana especial. ¿Una ventana especial? No, está pero riquísima. Véngase comer. Aquí tengo mi plato. Cuando las tortillitas bien ricas, que nos trajeron desde la tortillería de Chula Vista. Que las calentamos y luego hasta se ponen infladitas. Parece que están recién hechas otra vez. Bien ricas. La tortillería. ¿Cómo se llama la tortillería? Zaguaya. Zaguaya. Hermanos, ¿no? Zaguaya Brothers. Zaguaya Brothers. Bueno, saludos para toda la gente de esa tortillería. Saludos para ellos. Muy famosa. Hasta se hace fila como en México. Filas largas para comprar. Como están saliendo calientitas de la máquina. Es que la calidad, pues. Es la que arrima el cliente. Ajá. Así es. Muy buena. Bueno. A mí sí me está buena que sale ustedes. Está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Bueno. Bueno, nos mandamos un saludo. Ahorita que hay espacio. Pues quiero mandar un saludo para todos en especial. Y muchas gracias por tenernos aquí. Y pues. ¿Cómo se dice? Este. No se dice adiós sino hasta siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. No. Hasta siempre. Porque ya dice siempre. Ya están. Ya están. Ya están. Por lo saber. Y el día que gusten. Allá los esperamos en su casa. Chula. La vista. Muchas gracias. Ojalá que en septiembre se animen a ir a. A México. Al pueblo de. De nosotros. A Hidalgo. Para que les comparta. Bonitos videos a la gente de allá. Y voy pa' ciudad. A Hidalgo. Ay. No asustes Don Chori. Como así es la canción. ¿Verdad? A ver Don Félix. ¿Qué has dicho? A ver. No. No asustamos. No asustaste. ¿Lo asustaste Don Félix? Me asustó aquí Don Chori. Con el canto. Con de repente. ¿Verdad? Casi regresa la tortilla. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Sí. Antes de nada. Darle gracias a Dios. Por. Otro esmaguría. Y este. Aquí por. Que yo te he. Con la boquita. Porque. La señora Esperanza. Y aquí. Don. Don Chori. Don Chori. Por. Darnos esa. Que te le dan su casa. Bueno. Y cuando gusten. No saben. Voy a agradecidos. Porque. No nos ha faltado nada. Todo sencillamente. Pero. Pero contento. Unos figuritos. No. Yo pienso que. La carne ya está una garra. La verdad. Bueno. Que no. Al falta. No. Algo. Al rancho. Yo creo que. Me cierran. Me cierran. cuando estaba en mi tierra frijolitos y se había metido el caño de puerto le poníamos y lleno por unos palitos y frijolitos no bien contentos nunca nos faltó la escuela cuando tenemos cinco o seis años y la paz y nos daban un trato de una distancia y éramos un montón de pollitos alrededor de la mesa sólo dame tortilla y un poquito de mejores un chiquito de molcajete se mira muy se mira muy bonita la mesa con el ramo de flores de flores para su habitación mi suegra dice que se siente como si estuviera en méxico ahí en su rancho más bonito todo está uno bien libre ayer la tarde el ruido que no está igual que allá porque yo ya tuve allá y allá se subieron las montañas de los pinos y qué chuladas aquí no aquí aquí había víboras pero como se pobló que en muchos datos cuando llegamos aquí está que no había casos alrededor no había casas entonces miraba muchos de estos muchos gatos aquí alrededor en todos los gatos se los comen o las corren pero yo un día ya hace años ya hace unos cinco años andaba por tanto la hierba y entonces cuando para la hierba verdad de una rama sin una rama se partió en la carne de tomatillo de la flor y no era una víbora que estaba así hasta acá de larga y que la abrió aquí que me 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 y vamos a este vídeo antes de que antes de que se nos vaya el hambre entonces gracias por haber venido aquí a mi casa y me vuelvo a repetir que cuando gusten son bien llegados y el bienvenidos a esta humilde casa los espera con los abiertos a cualquiera que venga aquí a mi casa norma ustedes a cualquier persona que venga serán bien llegados entonces así es mi linda gente un saludo para toda la gente que nos está bien mirando y gracias por los para arriba por un like no se nos va a cobrar nada entonces adiós todos por todas partes del mundo adiós para todos los que ven este vídeo y gracias así mero